Este sitio utiliza coques para análisis y para mostrar contenido y anuncios personalizados. Al continuar navegando por este sitio, aceptas este uso. Más información el pasado 24 de julio Salva me utilizaba gran parte de la escaleta del programa para debatir sobre uno de los temas que más están sonando en la actualidad, la exhumación de los restos de Franco, los colaboradores y la presentadora, Paz Padilla, debatieron y dieron sus dispares opiniones sobre el dictador, algo que terminó sembrando las críticas al programa. Copyright proporcionado por Fórmula Televisión Los colaboradores de Salva me debaten sobre la exhumación de los restos de Franco Quique Calleja, Jesús Manuel Ruiz y Antonio Montero. Los colaboradores de Salva me salieron en defensa del dictador, lo que provocó el enfado de muchos usuarios de redes sociales y de la propia presentadora. Tenemos salida pública gracias a Franco. Todo el mundo tenía trabajo en esa época y a los presos les hacía trabajar y cobraban un sueldo, comentaba Quique Calleja. Por su parte, Antonio Montero acusaba a Paz Padilla de tener lavado el cerebro por estar a favor de la exhumación de los restos de Franco. Me sabe mal que se manipule la historia para enfrentar a la gente. Se habla de la historia de los Franco con demagogia y desinformación absoluta, comentaba este. Tras varios comentarios de Quique Calleja, Jesús Manuel y Montero, Paz Padilla terminó explotando. Si un señor le pega un tiro a tu abuelo, ¿tú le haces un monumento a ese señor? ¿Se puede entender que hay mucha gente a la que le resulta muy doloroso? Preguntaba la presentadora con el apoyo de Chelo García Cortés. Pero para la humorista no fueron suficientes sus propias palabras y decidió llamar en directo a su madre para que contara su experiencia durante la dictadura, algo que emocionó a la presentadora. Las redes opinan con todo este revuelo causado sobre un tema tan pillagudo y polémico como la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Desde la cuenta oficial del Twitter del programa lanzaban diversas encuestas. Para conocer la opinión de los usuarios de las redes, ¿te mola el tema de Franco, su herencia y tal? ¿Cuánto quieres que dediquemos al tema franquista? Vota con franqueza, ¿estás de acuerdo con Jesús Manuel? Tras lo ocurrido en Plató, las redes sociales se hicieron eco sobre lo ocurrido en Sálvame y los usuarios no dudaron en dar su opinión. Copyright proporcionado por Fórmula Televisión encuesta publicada en el Twitter oficial de Sálvame Almohadría Franco dice Ahora mismo en Sálvame lleva un rato hablando de Franco diciendo que hacía muchas cosas buenas blanqueándole y echándole flores Esto es una vergüenza que un programa de Playtime se haga apología del franquismo asco absoluto y ¿eh? Signo de interrogación, arroba Guillermo guión bajo 663, 24 de julio de 2018 Y avale señor Valdeperas, respeto para toda la audiencia donde está Sálvame Begoña Carril, arroba Begona guión bajo Carril, 24 de julio de 2018 Almohadría Franco dice a tertulianos de hoy del arroba Sálvame oficial atentando contra la ley de memoria histórica y algunos rozando la apología del franquismo, se me remueven las tripas. ¿Vaya vergüenza? Guión Mabel, arroba Mabel Ferrer, 24 de julio de 2018 Me están avisando de que Telecinco está haciendo una apología del franquismo del libro y acabo de escuchar que Franco hizo muchas cosas buenas, arroba Sálvame oficial, o cortáis ya o los anunciantes tomarán nota. Almohadría Franco dice a no de la peña, arroba Nofteroc, 24 de julio de 2018 Almohadría Franco dice a que alguien le diga a JM, que a los homosexuales los mazaban a palizones y los metían en la cárcel por la ley de vagos y maleantes, galiciana, arroba Marmpaz, 24 de julio de 2018 No sabía que el plató de Sálvame estuviera lleno de franquistas, que puta vergüenza. Almohadría Franco dice a guión señor Gasteco de Amaya, arroba Gastaco, 24 de julio de 2018 Almohadría Franco dice ahora tengo a aplaudir el razonamiento de Paz Padilla. No me esperaba que Quique Calleja fuera un defensor a utranza del régimen franquista, este tema va bien para desenmascarar a cada elemento de la sociedad española. Guión, villano oficial, signo de interrogación, arroba Instafran. Gat, 24 de julio de 2018 Jesús Manuel que se dedica al corazón y que dice a Franco que dan ganas de mandarlo a esa época a ver que hacía y donde lo iban a, meter. Guión Teresa, arroba Teresa 07695969, 24 de julio de 2018 Más noticias en MSN Ferro dará pagar los recibos a la familia Franco por la tumba en el cementerio de Catawais Mediaset Carga contra competencia por la multa millonaria Sálvame cuéntanos tu opinión de MSN indica una valoración global para el sitio.